A continuación hablaremos de la oferta del Atlético de Madrid a uno de los pesos pesados del Barcelona, del posible fichaje de Erling Haaland, de una baja muy importante del Real Madrid de cara al Clásico, del futuro de Philippe Coutinho y de Memphis Depay. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a hablar de la oferta del Atlético de Madrid a Sergi Roberto. Sergi Roberto y el Barcelona continúan sin entenderse. Al jugador le queda cada vez menos tiempo para tener que decidir totalmente sobre su futuro, ya que su contrato acabará el 30 de junio. Las negociaciones siguen paradas ya que se congelaron cuando no hubo un acuerdo en el concepto de las variables, pues por lo demás Sergi Roberto sí aceptó lo que le pusieron encima de la mesa. Con todo aún por resolver, el lateral tiene detrás a clubes como el City, el Inter, Los Ángeles y el Atlético del Madrid. Este último podría ser una buena opción para el jugador azulgrana para quedarse en España. Según la información del diario Sports, existe una oferta del Atlético del Madrid que ya está encima de la mesa y que podría estar valorando Sergi Roberto. El conjunto rojiblanco ve en él un gran fichaje para el carril derecho, sobre todo por su polivalencia al poder hacer tareas en el centro del campo. Así que el club colchonero seguirá de cerca la evolución de su contrato en el Barcelona. Por tanto, dejamos el interés del Atlético de Madrid en Sergi Roberto y vamos a hablar del interés en este caso del Barcelona en Erling Haaland. El sorteo del Europa League deparó al Eintracht de Frankfurt como el rival del Barcelona en los cuartos del final. El conjunto azulgrana parte como principal favorito, aunque los alemanes ya dejaron una buena impresión ante el Betis. El vicepresidente azulgrana, Rafael Juste, repasó varias cuestiones en los micrófonos de Movistar, la Liga de Campeones. Es un equipo que además de ser alemán juega muy bien al fútbol. Lo hemos visto en las dos eliminatorias, hemos estado llenando el estadio y creo que esto puede ser un plus que nos puede dar un empujón. Ojalá no haga falta. Todos los equipos son potentes, siempre te decantas por el que parezca que tiene poco más de facilidad, pero no hay rival fácil, expresó Juste. En cuanto al Clásico de este domingo, el mandatario Cule mostró sus tremendas ganas de que llegue el dicho compromiso. Para mí ese partido es la Champions de la Champions. Llegamos con un tono cada vez mejor, el equipo está más cohesionado como grupo. Tenemos muchas ganas de jugar el Clásico y ganarlo. Finalmente, Juste dejó muy pocas esperanzas a los barcelonistas en lo que al fichaje de Haaland se refiere. Nos hemos encontrado con una situación económica terrible que nos ha impedido cumplir nuestras expectativas. Como dijo el presidente, tenemos que proteger nuestra entidad y para eso no podemos hacer operaciones de esta magnitud. No diré que es inviable, porque en el mundo del fútbol todo puede cambiar, pero sí que está muy difícil. Vamos a hablar ahora de la baja sensible del Real Madrid de cara al Clásico. Benzema no podrá jugar el Clásico. El Real Madrid pierde a uno de sus mejores futbolistas para uno de los partidos más importantes y deseados de la temporada. Este sábado se confirmaron las sospechas. El delantero francés no pudo saltar al terreno de juego en el último entrenamiento antes del duelo con los azulgrana y tuvo que quedarse en el interior de las instalaciones al no sentirse recuperado de sus molestias. Carlos Azenlotti no quiso arriesgar y no contó con Benzema en la sesión con el grupo, de modo que queda descartado para la lista de convocados y verá al Clásico desde la grada del Santiago Bernabéu. El francés arrastra molestias con el gemelo después de que tuviera que marcharse antes del pitivo final del encuentro con el Mallorca. Las pruebas dieron un alivio del pasado viernes, si bien su mejoría no ha sido suficiente. El Real Madrid no va a arriesgar ni lo más mínimo teniendo un colchón en el primer puesto aunque sea un Clásico, puesto que el club prioriza tener recuperado a Benzema para que no recaiga y pueda estar en perfectas condiciones para el tramo más decisivo de la temporada. Mendy tampoco estará, de modo que el entrenador italiano tendrá que suplir estas dos bajas. En el caso del francés, las opciones serán las de usar a Hobbit o a Mariano o jugar con un falso 9. Los números de Benzema ante el Barcelona son 43 las ocasiones en que Benzema se ha medido al Barcelona con la camiseta del Real Madrid y con un balance de 15 victorias, 18 derrotas y 10 empates. El delantero le ha hecho a los azulgranas 11 goles y ha repartido 9 asistencias. De hecho, el Barcelona es el cuarto equipo al que Benzema ha hecho más anotaciones. Vamos a hablar ahora de Filipe Coutinho y es que podría tener el Barcelona un aliado para desprenderse del brasileño. Filipe Coutinho no ha decepcionado en su regreso a la Premier League, todo lo contrario, el brasileño ha deslumbrado y encajado a la perfección en el plantamiento de la Aston Villa, donde está compartiendo con quien fuese su ex compañero, Steven Gerrard. En 9 partidos con él en el conjunto inglés ha participado en 7 goles, 4 los ha marcado él y ha dado 3 asistencias, claves para que los villanos estén en la novena posición del campeonato. Desde Inglaterra solo tienen elogios hacia él y Gerrard ha sido el primero en mostrarse muy contento por contar con Coutinho. Pero eso no quiere decir que estén dispuestos a ejecutar su opción de compra de 40 millones de euros. Es un monto muy elevado y que evidentemente no está acorde con el valor de mercado actual del internacional con Brasil. El Barça está desesperado por venderle y buscará nuevas fórmulas. El Arsenal también se ha mostrado interesado, pero podría haber un aliado más inesperado que podría abrir el camino para que el Aston Villa tome la decisión de comprar a Coutinho este verano. De acuerdo a Football Insider, el Brinton quiere comprar a Danny Inks, jugador de los Villans, por un elevado monto, que libraría lo necesario para que Coutinho se quede en el Villapark. El gran problema es que Inks aterrizó en el Aston Villans el pasado verano y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Se desconoce si el club está interesado en venderle, pero es un jugador que si bien es muy importante, está lejos del nivel que se espera en el equipo. En 23 partidos en esta temporada ha participado en 10 goles, 5 los ha firmado él y ha repartido otras 5 asistencias. Lo que sí es seguro, pase lo que pase con el Brinton y Danny Inks, es que el FC Barcelona buscará deshacerse definitivamente de Filipe Coutinho en este mercado de fichajes veraniego, considerando que su contrato vence el 30 de junio de 2023 y será la última oportunidad que tendrán que ingresar el dinero por su ficha. Es imposible que renueve y los culés le buscarán un destino definitivo en julio. Y ya para acabar, vamos a hablar de Memphis Depay que tiene que ganarse su vuelta al once titular del Barcelona. Desde la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona, la dinámica del equipo ha cambiado y ha vuelto a ser aquel conjunto que maneja cada partido que se le presenta. Sin embargo, la falta de piezas y de contundencia en ataque fue de gran problema hasta que llegó el mercado invernal, donde el club superó su propio récord de fichajes. Con tres nuevas piezas en ataque, el equipo daba un giro total en su delantera, ya que contaba con Martin Bradway, Luc de Jong, Ousmane Dembélé, Ansu Fati y Memphis Depay. Justamente este último es uno de los más afectados, porque llegó en verano para ser titular y se lesionó en el peor momento posible, poniendo en riesgo su continuidad. No obstante, ha superado sus menoscabos hace un par de semanas, acumulando dos goles más en su casillero. Ahora, el atacante ha dado unas declaraciones para la cadena de televisión Sigo Sports, en donde habló sobre lo que debe hacer para retomar la titularidad después de varios meses de baja. Es normal que haya competencia para mí, juego en el mejor club del mundo. Me lesioné en un mal momento de la temporada, ahora estoy en forma y feliz de nuevo. Anoté dos goles, pero necesito demostrar que pertenezco al equipo inicial, afirmaba Memphis a la cadena neerlandesa. Además, aproveché la oportunidad para hablar sobre el Clásico, en donde el Barça estará visitando al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la jornada 29 de la Liga. Nosotros estamos en gran forma, el espíritu del equipo es extremadamente bueno, hay mucha energía y así es como abordaremos el partido. Ellos también están en forma, pero jugaremos para ganar, añadió el ex-Olympique de Lyon. Este domingo 20 de marzo a las 21 horas de España estará disputándose uno de los partidos más atractivos e importantes del año. El Real Madrid recibirá al FC Barcelona en un encuentro que sacará chispas y será un deleite para los aficionados. Los catalanes aterrizarán en la capital a 15 puntos del líder y buscarán recortar distancias en suelo blanco. Mientras, los merengues, como os en la cima de la Liga, quieren aumentar su ventaja con respecto al Sevilla, segundo clasificado. Y con el eterno rival, la mesa estará servida y el mundo se paralizará con uno de los mejores espectáculos deportivos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!